En el pabellón de deportes de San Roque y ante unas 50 personas, el Club Deportivo Fútbol Sala de San Roque se enfrentó al Club Escorpión Fútbol Sala de Gibraltar en un partido amistoso con vista a prepararse para el año que viene competir en la Liga Nacional de Fútbol Sala. La diferencia entre los equipos resultó ser bastante, ya que el Club de Gibraltar juega en primera división, por ello el resultado fue 0-10 a su favor. De todas formas, el equipo San Roqueño no se obceca en el resultado, sino en lo de favorecer, que es enfrentarse a otros rivales superiores para entrenar, para luego competir. Además, desde la dirección del Club San Roqueño se anuncia que se ha organizado el primer torneo Salvador Allende para recaudar fondos para poder competir en la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya que eso supone una gran cantidad de dinero. El torneo se disputará los días 31 de mayo y 1 de junio en el pabellón de deportes. y participarán 16 equipos. Los premios están aún por cerrarse definitivamente, pero rondarán entre 700 euros para el primero, 500 para el segundo y 300 para el tercero. También se ha anunciado que se quiere realizar una convocatoria para juveniles de 16, 17 y 18 años.